Y Leslie, igual de necia que su padre, quiere competir por la gobernatura de Quintana Roo. Y hoy Quintana Roo vive algo que no había vivido antes en temas de violencia, en temas económicos, en temas de desarrollo social, en temas ambientales. Y la intención de participar es hacer una propuesta que permita poner un alto a este grave deterioro social que hemos tenido en los últimos cuatro años. El que se alinee nuestro gobierno estatal con este gobierno federal, verdaderamente nos puede representar, jugarnos el futuro de los próximos 15, 20 años del Estado. Y es importante que pongamos un freno. Déjame decirte que frente a mí tengo a cuatro contendientes que todos vienen de esta corriente. Todos ellos vienen de esta mal llamada cuarta transformación. La única oposición hoy somos nosotros. Y estamos haciendo una propuesta diferente, una propuesta que además surge auténticamente en Quintana Roo, a diferencia de los otros proyectos. A las decisiones hoy del gobierno federal de hacer este proyecto sí o sí del llamado Tren Maya, en ese tramo cinco que específicamente entre Playa del Carmen y Tulum se va a llevar a cabo. Y que se ha cambiado siete veces ese tramo. Dos veces se ha iniciado la construcción sin los resultados esperados. Pero lo más importante es poner un freno a que ya no haya más destrucción de este tipo. Y eso lo tiene que hacer el gobierno estatal levantando la voz y buscando una mejor coordinación. Coordinación, no sometimiento con el gobierno federal. No podemos permitir que este gobierno federal también llegue a nuestro gobierno estatal, que siga permeando estas malas prácticas, esta mala política, estos malos gobiernos que han tenido resultados que no son favorables en Quintana Roo y que todos nos hemos visto afectados por ellos. Hola amigos, bienvenidos a un especial de Platicando con su servidor Carlos Alastraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hicimos este programa especial porque, bueno, por dos razones. Porque tengo una mujer muy extraordinaria, necia como ella sola, hija de un ex gobernador Joaquín Hendricks que admiro y respeto mucho. Y Leslie, igual de necia que su padre, quiere competir por la gobernatura de Quintana Roo. Bueno, ya fue diputada federal o local, ya fue. Conoce muy bien todo lo que es, bueno, pues todo lo que es el estado de Quintana Roo. Y yo la quise invitar antes del cierre de su campaña. Leslie Hendricks, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, Carlos. Muchísimas gracias por este espacio. A ver, dime, ¿para qué carajos te metiste de candidata y ser gobernadora? Pues mira, hay una situación, tú lo sabes, que hoy vivimos una situación muy complicada a nivel nacional. Quintana Roo no es la excepción. En esta elección, Quintana Roo, así como los demás estados que están en la contienda, nos estamos jugando el futuro de nuestro estado. Con un gobierno federal que ha venido a querer instaurar políticas públicas que nos han afectado de muchas maneras. En el caso de Quintana Roo, en el tema turístico, que tú sabes que es nuestra principal actividad económica y que nos da sustento, se ha visto muy afectada en este gobierno que de inicio desaparece el Consejo de Promoción Turística de México, como en física temas de Fonatur, echan a dar proyectos sin tonizón, sin planeación. Pero aunado a una ola de violencia y de inseguridad sin precedentes en México, que en Quintana Roo no solo nos resta a los quintanarroenses el derecho de vivir en un lugar tranquilo, en un lugar donde nos sintamos seguros, sino que también afecta doblemente nuestra situación económica, porque dependemos erróneamente de manera excesiva del turismo, no hemos diversificado nuestra economía, y hoy Quintana Roo vive algo que no había vivido antes en temas de violencia, en temas económicos, en temas de desarrollo social, en temas ambientales, y la intención de participar es hacer una propuesta que permita poner un alto a este grave deterioro social que hemos tenido en los últimos cuatro años, y pues es la oportunidad que estamos pidiendo. ¿A qué le atribuyes este descenso? ¿De tanta violencia, de tantos desmadres, matan a los turistas extranjeros que vienen a divertirse? ¿Cuál es, por qué, de repente? Es una suma de falta de voluntad política. Recordarás que a inicios de este nuevo gobierno estatal en Quintana Roo, que inició en 2016, coincide en ese 2016, cuando se tienen estos primeros eventos desafortunados de violencia, recordarás en Playa del Carmen que hubo una balacera en 2016, cuando inició este gobierno estatal, y empezó a haber un descontrol, que a la llegada de un gobierno federal, que no tiene la más mínima intención de combatir el crimen, sino por el contrario, nos llama a cuidar a nuestros criminales para que no le sucedan tragedias, en lugar de enfocarse a cuidar a los ciudadanos. Pues si sumas estas dos cuestiones a nivel federal y a nivel estatal, pues por supuesto que estamos en una situación muy complicada, en la que por principio de cuentas no se ha querido combatir el crimen ni la inseguridad en Quintana Roo. Pero a ver, vamos a asumir que eres gobernadora, tú nada más tienes la fuerza local, que es para asuntos locales, no te va a fumar el gobierno federal. Bueno, primero habría que hacer el mayor esfuerzo y empeño en lograr una coordinación con el gobierno federal, no podemos pretender manejarnos de manera aislada, mucho menos en una problemática como es la inseguridad y la violencia. Habrá que no dejar de intentar esta coordinación, esta clara comunicación, por un lado, pero por otro también hay que buscar alianzas con la iniciativa privada. Hoy hay un presupuesto de más de 2.500 millones de pesos para seguridad en Quintana Roo, es decir, no es solamente una falta de recursos, el presupuesto se ha ido incrementando año con año, pero creo que no se ha hecho una inversión que resulte eficiente y que nos lleve a combatir esta problemática, por un lado. Por otro, si no hacemos alianza con la iniciativa privada, que por su parte también hace una gran inversión en seguridad, y si no combinamos estos esfuerzos, si los combinamos podemos lograr mucho más. Por otro lado, Quintana Roo es vecino de dos de los estados más seguros de la República, Yucatán y Campeche, que por cierto, esa seguridad se alcanzó también en gobiernos peristas, y que hoy podemos voltear a verlos y hacer alianzas y trabajar en colaboración, porque a ellos también les interesa que Quintana Roo sea un lugar y un destino seguro. Lo mismo que para otros países que tienen un flujo importante de ciudadanos de sus países a nuestro estado, y que se podrá colaborar. Y esto no es nuevo, esto ha sucedido anteriormente. ¿Tú te acuerdas de este plan Puebla-Panamá? Perfecto. En el que se colaboró con Estados Unidos para buscar frenar todos los temas que había de tráfico de drogas desde esa frontera. Y este tipo de programas, de planes, se pueden implementar. Basta tener esa voluntad política de querer combatir. Y hoy nos toca frenar lo que ha estado sucediendo. Sería ingenuo decir que llegando vamos a acabar con este problema. Es algo que nos va a tomar un tiempo, pero que se puede lograr. Y tenemos ejemplos incluso de países como Colombia, incluso otros lugares de la República que han logrado remontar en sus temas de seguridad. Es cuestión de tener esa voluntad de no cejar, de echar mano de todos los medios disponibles y trabajar también pensando en el mediano y en el largo plazo. Y pantaloncitos, ¿no? Pues sí, también. ¿Los tienes? Claro. Sí. ¿Eres valientita? Claro. No estaríamos hoy en esta contienda, Carlos. Yo tengo los pies en la tierra. Sé que es una cuestión o una elección que de inicio era muy difícil y decidimos participar precisamente por lo que te comentaba. No nos gusta lo que está pasando. Tenemos trayectoria, tenemos experiencia y contamos con los medios para poder hacer un verdadero esfuerzo que permita representar los intereses de Quintana Roo, que eso es lo que ha hecho falta también en este gobierno estatal, que al parecer está esperando la hora para entregar las llaves de nuestro estado a un gobierno federal que no ha visto por los intereses de los quintanarroenses. Y creo que eso también es necesario y es urgente. Alguien que levante la voz por los quintanarroenses y que no medien en ello intereses personales. Hay una rumorología que estas elecciones, Oaxaca, ustedes sobre todo, Tamaulipas también duran, bueno, todas las elecciones y los seis estados donde hay elecciones, que, este, ¿cómo se llama? Los narcos están metidísimos. El crimen organizado que está metidísimo esto. ¿Es cierto? Pues yo también he escuchado estos rumores. A mí no me gusta emitir juicios sobre rumores. Yo creo que es importante que haya una evidencia o que si hay este tipo de problemas se hagan las denuncias formales para que las autoridades por lo menos puedan tener vista. No sabemos si van a actuar en consecuencia. No van a actuar. Pero creo que es mucho más formal no guiarnos por acusaciones o por rumores. ¿Qué te puedo decir? Que sí veo que en otras opciones hay un excesivo cuidado de las personas. Candidatas que están acompañadas de dos, tres suburbans, 15 elementos de seguridad y que llegan así a todos los eventos por todas las comunidades, por las comunidades de Zona Maya. Yo creo que, pues esto no sé si puede ser un indicador de una situación que se esté viviendo relacionada con lo que mencionas. ¿Cuántos hijos tienes? Muchos. Sí, yo se quiero que los... Cuatro. Pero platica. Tengo unos trillizos que de hecho el miércoles en dos días van a cumplir 11 años y tengo un... ¿Ya 11 años, Leslie? Sí, sí. Y un bebé que está por cumplir un año y medio. Entonces estamos con... Dice una amiga con los de diente y el de pretendiente también. Exacto. Dime una cosa. Cuando te dijeron que ibas a tener triates, ¿qué onda? ¿Qué pasa en tu cabeza? Me reí y ya no pude emitir ninguna palabra más durante el resto de la consulta. Solo me salía una risa nerviosa de saber que me esperaba algo complicado. Pero déjame decirte que en aquel momento lo viví como cualquier mamá primeriza. Para mí, yo escuchaba a todas las mamás primerizas que decían es que la maternidad es muy cansado y siempre te sientes con sueño y no duermes bien. Y yo lo iba viviendo y decía, no, pues sí, claro, es así. Pero hoy que solo tengo un bebé, solo un bebé, digo, no, bueno, estas son unas vacaciones. Haber estado con tres bebés al mismo tiempo sí fue bastante demandante, pero pues uno salió. ¿Y son del mismo sexo? Sí, todos son niños. Niños. Yo creo que a eso me mandó Dios a este mundo, a lidiar con hombres, pero también lo veo como una gran responsabilidad el que las mujeres formemos ciudadanos que sean respetuosos de las mujeres y que se conviertan en hombres de bien. Pero estás casada y todo, ¿no? Por segunda vez, creo. Así es. Estoy en un segundo matrimonio muy contenta compartiendo esta gran experiencia y compartiendo todo en esta vida y pues con este bebé que nos trae. Buena onda tu marido que te aguanta todo. Y ahí está súper comprometido. Sí, ahorita que estamos viviendo esta experiencia, lo estamos haciendo también a nivel familiar. Déjame decirte que pues no solo mi papá y mi mamá también están involucrados, sino mi suegra, mi cuñada, mi hermano. Es decir, todos estamos participando convencidos en este proyecto y no podría poder, perdón, no podría hacerlo si no tuviera la contención de mi familia y pues mi esposo es el principal promotor. Qué maravilla, lo felicitas de mi parte. Claro que sí. Ahora, dime una cosa, Les. Yo soy sexto de marketing bastante político. Se gana, la elección generalmente se gana por movimiento territorial. Así es. No por publicidad. Así es. ¿Cómo anda tu movimiento territorial? Platícanos. Estamos haciendo un gran esfuerzo de construcción. Déjame decirte que, bueno, tú sabes que en 2016 que fue la primera vez que el PRI perdió la gubernatura en Quintana Roo, al PRIismo quintanarroense nos costó mucho trabajo ubicarnos en un punto o en un papel de oposición. Nos costó algunos años. Eso fue 2016, 2018, inmediatamente perdimos la presidencia de la República. Eso nos terminó de desajustar. Hemos procurado ir remontando. Históricamente, en Quintana Roo, en los últimos procesos electorales, seguíamos ganando las elecciones. Nos daban los votos para ganar las elecciones, pero la realidad es que cada elección teníamos menos voto PRIista. Y te repito, ganábamos la elección, pero nosotros íbamos perdiendo terreno. En las últimas elecciones, 2016, 2019, 2021, 2018, hemos ganado más votos, aunque no nos ha dado para ganar las elecciones. Creo que estamos en ese proceso inverso de reconstrucción, de volver a ganarnos la confianza, empezando por nuestra gente, por los PRIistas. Y esa ha sido una gran labor de todos los días. y hemos tenido una muy buena respuesta. Quiero decirte que al inicio de este proceso, en enero, había más que un ánimo, un desánimo en el PRIismo en Quintana Roo. Pero con esta campaña en la que nos han ido arropando todos nuestros sectores, organizaciones, la militancia, muchos exfuncionarios PRIistas que trabajaron y que hicieron en su momento de Quintana Roo un Estado que representaba oportunidad, prosperidad, era un Estado seguro, están llamados y convocados a recuperar aquello que sabemos que puede ser Quintana Roo. Entonces, hoy es un ánimo distinto, es un ánimo de combate que nos ha ido acompañando todos los días y que es lo que nos da la fortaleza de seguir. Estamos a dos días de concluir la elección, estamos prácticamente listos para el día importante que es el día de la elección, como dices, con esta estructura territorial, con esta estructura electoral que estará defendiendo el voto. ¿Cómo? A ver, otra vez, te hice una pregunta al principio, te la repito, con cuatro hijos, un marido encantador, joven y guapa e inteligente. Gracias. ¿Por qué? No lo entiendes. Pues, es esa convicción, es esa determinación de no quedarnos viendo cómo se termina de destruir el Estado, no quedarnos como espectadores ante lo que representa un gran riesgo para Quintana Roo, el que se alinee nuestro gobierno estatal con este gobierno federal, verdaderamente nos puede representar, jugarnos el futuro de los próximos 15, 20 años del Estado y es importante que pongamos un freno. Déjame decirte que frente a mí tengo a cuatro contendientes que todos vienen de esta corriente porque está la candidata oficial de la alianza Morena Verde PT y un partido local, perdón, y fuerza por México, está la candidata que supuestamente es del PAN-PRD pero que viene del Verde que todavía en enero era del Verde, el candidato que supuestamente es de Movimiento Ciudadano que en enero era senador de Morena y el del otro partido local que fue presidente municipal por el PT. Entonces, todos ellos vienen de esta mal llamada cuarta transformación, la única oposición hoy somos nosotros y estamos haciendo una propuesta diferente, una propuesta que además surge auténticamente en Quintana Roo a diferencia de los otros proyectos. Como tú sabes, si pensamos en cualquiera de los partidos, sabemos quién está detrás y por lo regular son personas que están aquí en la Ciudad de México. Nuestra situación como partido hoy en Quintana Roo es completamente distinta. no tenemos un presidente de la República, no tenemos gobernador, no tenemos presidentes municipales. Son oposición, oposición. Somos la oposición, pero además somos los priistas quintanarroenses quienes estamos construyendo esta propuesta de un priismo que ha sido naturalmente depurado en los últimos seis años cuando perdemos la gubernatura, cuando perdemos la presidencia de la República, se da una fuga de gente que concibe la militancia en un partido como si fuera una bolsa de trabajo y si hoy ya no me es del trabajo me voy. En todo el país. Así es. Y la gente de Quintana Roo ha visto cómo nos hemos ido depurando y que personajes que en su momento le hicieron daño a Quintana Roo y que militaban en nuestro partido hoy se presentan en la opción de enfrente. Entonces, hoy somos una opción diferente, tenemos gente que se ha incorporado, incluso tenemos candidatas y candidatos a las diputaciones locales que por primera vez están participando en política y que deciden hacerlo con el PRI. Entonces, esta idea de que el PRI está en la lona o que está muriendo, no, estamos teniendo gente que está llegando a militar a nuestro partido con total convicción y con total determinación y esa es la propuesta distinta que estamos haciendo y por eso me entusiasma participar, por eso me siento pues muy honrada de que en mi partido se decida que además por primera vez una mujer sea la candidata a la gubernatura y esto pues es una enorme responsabilidad, es un gran compromiso, no solo con el PRI, sino con la ciudadanía en general que hoy lo que piden es que verdaderamente las cosas sean diferentes. A ver, Les, te voy a hacer una pregunta, piénsala bien, hay cuatro candidatas, candidatos, todos prometen lo mismo, seguridad, empleo, la madre y ya sabes. ¿Por qué voy a votar por Leslie Hendricks que se va a diferenciar de las otras otros tres? ¿Por qué debo votar por ti? Porque, como te digo, mi participación en este proceso tiene más que ver no con ocupar un cargo político, sino con hacer todas esas diferencias que hoy todos estamos esperando, las mujeres que nos han quitado los refugios para poder, las que viven en situación de violencia, hay que regresar esos refugios y hay que volverlos a poner. Así es, e invertir el dinero que existe en el Estado para combatir estas problemáticas. Las maestras y maestros de Quintana Roo hoy están siendo víctimas de que no se les reconoce sus derechos, nosotros vamos a velar por esos intereses, vamos a poder dialogar con ellos y llegar a los acuerdos que se necesitan para que puedan cumplir con su tarea. Los taxistas están hoy faltos de diálogo, faltos de que se les escuche, que se resuelvan esas problemáticas. ¿Qué les hacen a los taxistas no les están respetando los temas de su patrimonio, quieren que se asignen como si fueran patentes las concesiones de taxis? No es cierto. Y esto es algo que ellos han estado luchando que representa el patrimonio de sus familias, vamos a estar con ellos trabajando, con los niños y jóvenes que hoy no tienen espacios en educación superior, jóvenes que están buscando una oportunidad de estudiar, de encontrar un empleo que les sea remunerado de manera digna, que puedan encontrar un trabajo en las carreras para las que estudiaron, estamos en eso y nosotros hemos trabajado en educación superior, sabemos cómo podemos llegar a todos estos puntos, a las madres de familia que nos han quitado las escuelas de tiempo completo, vamos a regresarlas, había 490 planteles en Quintana Roo que tenían este programa de escuelas de tiempo completo, el 70% de los niños que iban ahí recibían el primer y único alimento del día en estas escuelas, no puede ser estos programas, ¿quién se los quitó? Es una política de gobierno federal, pero que el gobierno del estado puede hacer frente a esto, porque además hay la voluntad de los maestros de participar, es una petición muy sentida de los padres y madres de familia que quieren trabajar y que quieren darle lo mejor a sus hijos, eso es lo que pide la gente, en las comunidades, nos están pidiendo regresar, hoy hay un programa que se llama Ven y platícale al gobernador, no, el gobernador tiene que ir a todas las comunidades a escuchar a la gente, a ver cómo están los problemas que están enfrentando y llevar las soluciones, hacerlo de la mano, porque además la gente no está esperando que lleguen y les regalen las cosas, todos están pidiendo tener las condiciones para trabajar, para ellos mismos generar y nosotros lo entendemos, hemos estado ahí, queremos que nos den la oportunidad de estar con ellos y trabajar hombro a hombro en poner un freno a este deterioro, pero además a generar las condiciones para que juntos podamos salir adelante. y mi cuñada Claudi que vive en Playa del Carmen y que se la jodieron con el coche y la grúa y no sé qué desmadres que le querían cobrar, a ver, pregunta una porque no sé si creerle a ella, ¿querían cobrar hasta 10 mil pesos? Eso te cobran. Es una broma ¿es una broma o es en serio? es en serio, si tienes un accidente. O sea, no me tomó el pelo mi cuñada Claudi. no, no, es algo que está, tenemos un problema de movilidad gravísimo en Quintana Roo que incluye no solo lo que te comentaba de la falta de comunicación con los transportistas, con las unidades que tienen los taxis, el transporte público, hay lugares donde no hay transporte público, hay lugares como Solidaridad, donde el diseño y la planeación de las vialidades es un caos, hay parquímetros por todos lados, además del problema de las grúas, es decir, todo esto está desatendido, el gobierno ha estado muy alejado de los ciudadanos, de los propios empresarios. Déjame decirte que en Quintana Roo tenemos un grupo empresarial muy importante que además se ha caracterizado por ser generoso con todos los gobiernos en el sentido de colaborar, de estar, de cumplir con sus obligaciones fiscales y no encuentran el retorno de ese esfuerzo que están haciendo. Nosotros tenemos esa disposición de trabajar de la mano con ellos, de hablar de esta planeación al mediano y a largo plazo e ir de la mano, ir conjuntando esos esfuerzos, pero para eso se necesita un gobierno cercano. Pero como quieren gobernar, ¿hablas en serio 10 mil pesos? Sí, sí, 10 mil pesos porque te lleven tu vehículo si te infraccionaron o algo, algún lugar y te cobran a ti la grupo. Son 500 dólares. Así es. Son unas ratas. Es una burla a lo que se está viviendo hoy en muchos sentidos en Quintana Roo. ¿Quién la inventó? ¿Es el gobernador o la presidenta? La presidenta municipial. ¿La candidata gobernadora? No, la que era de Morena y que hoy ya no gobierna, pero que están acompañando a la candidata a la gubernatura. no te puedo creer. Y el diálogo con los hoteleros que son los generadores de empleos. Así es, pues no ha habido, como te decía, una manifestación por parte del gobierno estatal en defender esos intereses cuando los hoteleros de Cancún, de La Riviera y de todo el estado son parte muy importante de lo que se llegó a hacer en Quintana Roo hasta hace no muchos años un estado con una gran generación de empleo que genera una gran derrama económica y que eso se debe al esfuerzo que han hecho estos empresarios por ir cumpliendo con sus obligaciones pero además siempre sumados y dispuestos a apoyar a los gobiernos y a colaborar con los gobiernos. Se les ha hecho de lado, se les ha dejado de escuchar, se ha dejado de tener acercamiento con ellos y esto es una constante de todos los grupos, cámaras, es decir, no hay esa comunicación con el gobierno pero te voy a decir algo, tiene que ver también con ese arraigo que tenemos en el estado, en mi caso pues no solo mi familia es de Quintana Roo no solo ahí nacieron y ahí están mis hijos sino que nos hemos ido acompañando y hemos ido haciendo crecer este proyecto con gente verdaderamente de Quintana Roo cuando nosotros llegamos a la gobernatura vamos a hacer un gabinete de gente con capacidad con solvencia moral con trayectoria con vocación de servicio público que hay mucha gente así en Quintana Roo y que hoy han estado aislados o se hicieron a un lado en esas posibilidades de contribuir al trabajo del gobierno me llama la atención lo que dijiste que el que el 80% de del del ingreso es hotelería y turismo así es y que no tengan mucho contacto con ellos así es no está bien ahora Cancún Playa del Carmen coma Playa del Carmen Tulum que te echó un desmadre ¿por qué? ¿por qué? pues primero yo quiero precisar que antes de este gobierno municipal hubo un gobierno municipal de Morena que fue desastroso que no solo se dispararon los índices de inseguridad de extorsión y de muchas otras problemáticas sino que no hubo crecimiento no hubo desarrollo una vez más no se trabajó de la mano con la no hubo participación ciudadana y esto fue deteriorando esa situación aunado a las decisiones hoy del gobierno federal de hacer este proyecto sí o sí del llamado Tren Maya en ese tramo 5 que específicamente entre Playa del Carmen y Tulum se va a llevar a cabo y que se ha cambiado siete veces ese tramo dos veces se ha iniciado la construcción sin los resultados esperados porque este proyecto carece de planeación o de siquiera los mínimos planeación planeación así es y si tú viajas hoy de Cancún a Tulum siguen ahí los primeros trazos que no sirvieron y que se cambió y se sigue haciendo un caos en esa carretera además cuando no funcionó ese se fueron a talar la selva a poner en riesgo nuestra nuestro nuestro cenotes que están ahí y esto pues obviamente sin ninguna sin ninguna manifestación por parte del gobierno estatal ha pasado como si nada los que se han manifestado son los grupos ambientalistas con quienes hemos manifestado nuestra solidaridad y la respuesta del gobierno federal es atacarlos y bueno esta respuesta que siempre vemos cuando alguien se manifiesta en contrario a los deseos del gobierno federal A Típica le está metidísimo apoyando todo el bloqueo de la parte 5 así es ese tramo 5 que ya está suspendido y que bueno esperemos que la suspensión sea definitiva y que se trabaje porque no estamos en contra de que se den estos proyectos pero tiene que haber planeación tiene que haber orden tiene que haber respeto de la ley si la ley es la ley y hay que respetarla y en el caso de las leyes ambientales tú sabes que hoy vivimos una situación a nivel global este el calentamiento global Quintana Roo está siendo afectado por consecuencias como la arribazón de sargazo sin precedentes en este año y seguramente vendrán más problemáticas somos un punto muy vulnerable al calentamiento global porque somos costa porque tenemos muy vulnerable porque esto nos puede afectar y parece que no hubiera una agenda de 20-30 de cambio climático a la que nos tenemos que sujetar y estas problemáticas pues se dan en estos destinos turísticos de tanta importancia a nivel mundial y seguimos con problemas estructurales importantes Tulum es un destino que hoy insisto no tiene drenaje pero tampoco tiene un ordenamiento o una planeación para ir creciendo de manera ordenada no nos puede volver a pasar lo mismo que nos pasó con Cancún que nos pasó con Solidaridad que tú sabes que fue el municipio con mayor crecimiento en América Latina durante muchos años y eso hizo imposible que el gobierno se pusiera a la par para atender las necesidades de los habitantes de este municipio y ahí vamos en Tulum entonces no ha habido una planeación a mediano y a largo plazo que eso es parte de lo que también estamos nosotros proponiendo de manera urgente que todos nos sentemos a la mesa sociedad civil cámaras científicos académicos todos los que estemos involucrados en el desarrollo del estado para definir hacia dónde queremos ir en los próximos 20 o 30 años porque ha habido una visión muy cortoplacista de sólo la siguiente administración pero además lo que traía la administración pasada a mí no me sirva termino todo y yo vuelvo a empezar eso nos hace perder tiempo nos hace perder dinero nos hace perder rumbo y se van teniendo esfuerzos aislados de los municipios del estado de la federación y no tenemos claridad de hacia dónde queremos ir primero es importante que diseñemos ese plan de desarrollo a mediano y largo plazo y después vayamos fortaleciéndonos en los esfuerzos para alcanzar una meta bien establecida creo que esta construcción del tren maya al estado de Quintana Roo han lesionado tres cambios de de ruta pero cuando me explican es primer primera ruta quitar árboles limpiar y poner cemento hay chinga mejor no se queda el cemento y se quedan sin árbol que lo multipliques por tres que vas a hacer tú puedes recuperar algo de eso hay cosas que si se pueden recuperar con un esfuerzo es decir sembrar buscar hacer algo al respecto y hay cosas que se tendrán que ir recuperando de manera natural y eso nos va a ir tomando más tiempo pero lo más importante es poner un freno a que ya no haya más destrucción de este tipo y eso lo tiene que hacer el gobierno estatal levantando la voz y buscando una mejor coordinación coordinación no sometimiento con el gobierno federal que eso es lo que ha pasado ahora y pareciera que se están entregando las llaves del estado a este gobierno federal a pesar de que muchas de sus decisiones nos han afectado en lo ambiental en lo económico en lo social y nadie dice nada y eso ha pasado en otros estados por eso insisto en que no podemos perder de vista que esta próxima elección el domingo tenemos nosotros en las manos esa solución y no dejarnos llevar porque si nos han querido sembrar muy profundo la idea de que esta elección ya está ganada pero a ver las boletas no han sido tachadas esto va a suceder el 5 de junio y tenemos que también y hacemos este llamado de hacer un voto valiente sabemos que se han utilizado todas las estrategias de presión de amenaza contra trabajadores del gobierno del estado contra trabajadores de los gobiernos municipales utilizando estrategias de si no vas a este mitin te descuento el día te en fin están verificando a la gente la están acosando de no poder dar like a publicaciones de no poder ir a en fin unas prácticas que son reprobables por donde las veamos pero que los los ciudadanos tenemos que ser valientes y tomar la decisión si queremos someternos a esto o si queremos hacer que las cosas sean diferentes leslie antes de irnos este ahora si haz tu cierre de campaña aquí pide tu voto y lo que ofreces y todo pues bueno estamos haciendo la invitación primero a todos a participar el próximo 5 de junio es muy importante no dejarnos influenciar por lo que nos quieren hacer creer y la participación es fundamental hay que ir a votar y hay que hay que reflexionar sobre lo que queremos para nuestro estado no podemos permitir que este gobierno federal también llegue a nuestro gobierno estatal que siga permeando estas malas prácticas esta mala política estos malos gobiernos que han tenido resultados que no son favorables en Quintana Roo y que todos nos hemos visto afectados por ellos hoy tú mejor que nadie sabes lo que estás viviendo todos los días en tu casa estás consciente de esa situación que te afecta a ti que afecta a tu familia pero la solución está en tus manos y por eso pedimos tu voto el próximo 5 de junio yo ya tienes mi voto aunque sea simbólico muchas gracias leslie muchas gracias mucho éxito muchas gracias dios te bendiga y voten por leslie morenas son una bola de ratas de horror pero bueno te quiero gracias gracias leslie gracias 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 por ver el video.